La música tiene una relación muy particular con el lenguaje y con las matemáticas. Sí, aunque parezca extraño escucharlo, es difícil de asimilarlo, porque choca con el ideal colectivo de inspiración y arte e imaginación. La armonía de cualquier instrumento y de la música está basada en distancias, números y en matemática. Ya desde los antiguos griegos de Pitágoras, que estudiaba la distancia de las cuerdas, para sonar un sonido específico, y desde el lenguaje mismo, que vivimos en todas partes del mundo de la misma manera para poder comunicarnos, la música tiene esa conexión, que está buenísimo entenderla, entre el sonido, la lengua, la comunicación y la matemática. Lo que pasa de entender la música como un lenguaje es que nos permite comunicarnos, primero nosotros mismos a través de un instrumento, en mi caso la guitarra, en el caso de otros músicos de otros instrumentos, y poder también no solo comunicarnos nosotros mismos, sino comunicarnos entre instrumentos, para poder llegar a transmitir algo, que es el fin de la música, como medio. Por eso un lenguaje, por eso los códigos, por eso las notas, las notas musicales, en la escala en que estemos, y después también por eso las figuras, para poder ponerle ritmo a ese sonido, porque no nos olvidemos de qué es la música, qué es ese sonido transmitido a través del tiempo, por un medio, en el caso físico es el aire. Si no hubiera aire, no hubiera música, que llegue a nuestros oídos. Las ondas del aire se mueven con el ruido, con el sonido, con el movimiento que se genera, y llegan a través de ese medio hasta nuestro cuerpo, procesado nuestro cerebro, y interpretamos como tal nota, en este caso, por ejemplo, si yo hago un do, lo sé, sé que es un do, porque mi cerebro ya reconoce, a través de todo el medio que acabo de explicar, y del lenguaje que explicaba antes, que suena a do, y tiene ese nombre porque se le puso, y ese nombre podría ser otro. Hola, acá estoy en un mundo sin sonido, en un mundo sin música, sin ruido. ¿Se lo imaginan? ¿Pueden imaginar un espacio donde solamente lo que vemos y lo que interpretamos? ¿Cómo sería vivir sin música? Sin sonidos, sin ruido, sin la naturaleza que genera su propio sonido, su propia música. El agua, el viento. El lenguaje musical es un idioma, el de los sonidos, el que nos permite crear a través del tiempo, ese tiempo eterno, el tiempo que aún es tan difícil definir. ¿Cómo sería vivir en un tiempo donde pase siempre lo mismo y no podamos crear ni hacerlo bello? Eso es la música. Hacer bello el tiempo que todavía no se puede definir. Hacer bello el tiempo.